¡Wepa! ¿Quién le hagué, corillo? Vamos a hacer Coquito hoy. Llegaron la Navidad, llegaron la Navidad, llegaron la Navidad. Mi nombre es Janji y soy china, pero criada en Puerto Rico. Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico. En este tiempo he rescatado perros, he explorado diferentes pueblos de mi isla. Así que si te interesa cantidad de mi vida, suscríbete a mi canal. En lo que hago, Coquito, voy a conquistar... Conquistar. Voy a contestar algunas preguntas que ustedes me dejaron en Patreon y en Instagram. En mi very messy kitchen. En verdad que dije, yo ni... I'm not even gonna bother. Ustedes saben que esta es la realidad de mi vida. It's pure chaos. Ok, tengo mis ingredientes. Te voy a advertir que la receta que yo hago de Coquito es un poquito diferente a la receta tradicional de Puerto Rico. Porque una vez yo hice la receta tradicional y estaba demasiado de dulce para mí que yo ni podía bebérmela porque it was just too sweet. Así que le hice un tweak. Así que no me maten en los comentarios. Como que, ¿cómo tú le vas a hacer eso al Coquito? Las recetas existen para modificarse y si algo te gusta a cierto gusto, hazlo de esa manera. Necesitamos un blender. Yo quiero saber a quién le gusta el Coquito y a quién no. Ok, la receta tradicional del Coquito te pide una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y hay algunas recetas que piden una lata de crema de coco o leche de coco. Esto fue lo que yo cambié y me abrigó bastante bien, ¿ok? En vez de la de leche condensada, la compré anyways. Si necesito echarle un poquito, le he hecho para que sea un poquito más cremoso. Para mí la leche condensada está demasiado dulce y no me lo disfruto. Le hice el swap. En vez de leche condensada, estoy usando crema de coco. La ciego ya tiene que ser buena. Necesitamos cadena. ¡Oh, no! Vamos a... ¡Dialo todavía! A ver la basura. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puerca está, youtuber! Ok, shake everything. Especialmente la leche y la crema de coco por hacerle shaky, shaky, shaky. Basically, pones todo el ingrediente en una licuadora y ya. Es lo más fácil del mundo. ¡Mmm, leche de coco! ¡Oh, snap! Yo creo que no me van a caber todo el ingrediente en este... ¿Coso? ¡Hey, tú! ¿Qué estás haciendo en mi cocina? ¡Excuse me! ¡Aquí está! Ok, en lo que pongo los ingredientes, voy a contestar unas preguntitas. Y voy a empezar con las preguntas de mi corillo Janstel MVP en Patreon. Tengo un Patreon donde yo hago contenido exclusivo, behind the scene bloopers. Y ya mismo voy a setear el primer live que voy a hacer con el corillo de Patreon. By the way, corillo Janstel en Patreon, gracias por el apoyo. Pero Christian Roncero pregunta, ¿qué tienes pensado hacer para Navidad? Navidad. ¿Qué yo decía? Navidad. ¿Hacer coquito, tomar coquito, comer mucho tembleque, mucha comida? ¿Y cómo lo voy a pasar? En verdad, en verdad que no tengo muchos planes de Navidad como tal. Yo creo que no me va a caer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si pongo la leche evaporada, it's going to be too much. No estaba preparada para hacer este coquito porque... Aquí no cabe todo, solo lo que voy a hacer es que me niezo. Y lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito aquí. Hacer espacio para echar la leche evaporada. Mi... Peanut, what the... Un poquito de leche evaporada. Let's just eyeball como mitad. Ah, algo así. Y también mucha leche condensada, pero no mucha. Just enough to make it creamy, pero que no sea super sweet. You know what I mean? Ay, a mí me encanta comerme. Qué rico leche condensada. A mí me gusta mucha canela. Hace un cojón ahí. Déjame licuar esto. Ay, cojo. Y pues claro, tenemos donku. No bacaldi, aunque me gusta el bacaldi, pero el donku es actually made en Puerto Rico. A mí me gusta poner el ron aquí y como que hacerlo a mi gusto, ¿ok? No, me gusta poner el... Bueno, si lo estoy llevando por una fiesta, pues le pongo otro ron en el coquito, pero si no, pues no. Let's see if this is good. I like it. Ok, es diferente. That was dangerous. I should never do that again. Let's also poner la carnella Arriba. We're gonna have flakes. So, oh my god. Mira mi coquito, que lindo. Salud. Me gusta porque no está super sweet. Sabe más a coco. Oh my god. Y si le hago un drizzle aquí arriba, bien lindo. Bien chef, espérate. Uff, como el caramelo drizzle de Starbucks. Oh, hell yeah. Uff, siento el ron. Wow. Tengo la jarita fabulosa de I can. Ok, yo odio esos stupid stickers para mi hija porque ustedes no pueden poner un sticker que sea más fácil de sacarse. Ah, lo mire. No, 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 no. Ah. Salud. Y vamos para el Q&A. Oh. Ok, contestando la pregunta de Cristian. ¿Cuáles son mis planes para Navidad? Yo soy bien mala planificando cosas de Navidad y soy bien mala decorando mi casa con cosas navideñas. I'm just such a bad Christmas person, pero me encanta la Navidad. Me encanta, me fascina. Es una de mis temporadas favoritas. Me encanta el vibe, la música, las luces. Pero soy terrible con decorar y todas esas como que tradiciones de Navidad. Creo que es porque cuando yo me crié, mis papás no eran super Christmas people. So, y como que siento... Thanks, Pinan. Cada año la Navidad viene como que, like, demasiado de rápido y no me da un break como que planificar. Y llega diciembre y no tengo mis planes y no sé qué hacer, entonces tendré que get lazy porque, I don't know. Pero el plan que sí tengo es ir a visitar un par de placitas de aquí, de Puerto Rico, para ver las decoraciones navideñas. Si tienes tu recomendación de la mejor plaza que esté decorada, me avisas para saber cuál es. Joel Villasiz pregunta, buenos días, Janji, espero que te encuentres bien. Mi pregunta, estoy muy bien, gracias. Mi pregunta es, ¿cuántas partidas de Copa Mundial de fútbol FIFA Qatar 2022 has podido ver? Que tenga un excelente fin de semana festivo. Gracias, igual, te quiero un con él. En verdad que ninguna. Yo no soy una persona de soccer, de fútbol. No me crié con eso. No soy una mega sports fan. No sé por qué, simplemente no soy. Raquel pregunta, ¿qué otros youtubers, creadores puertorriqueños admiran o te inspiran? Ahora mismo se me ocurren tres personas. La primera es Bianca, influencer, reportera. Ella hace un contenido brutal sobre Puerto Rico y cosas así. Bianca la admiro mucho porque she can tell a story really, really well. Todos los videos de ella son como que researches y ella te cuenta sobre situaciones, problemas, cosas buenas, cosas malas que están pasando en Puerto Rico. Pero te lo dice de una manera que tú puedes entender, ¿verdad? Porque a veces los problemas de Puerto Rico son un poquito complicados. So, she kind of breaks it down in a way que es fácil de digestionar el contenido y la información. Estefanía Soto es otra que me inspira mucho. Ella fue Miss Universe Puerto Rico hace dos años, I think. Personally, no sé her, so this might be a little biased, pero... Ella es una persona súper humilde, súper a fuego y no solamente eso, ella es such a great role model para tantas mujeres. Inspira, me motiva, she's a badass bitch and I'm all for it. Lee Diepa, ella también es una amiga como artista. Me encanta ella porque she's just so natural. Ella es actriz y salió en muchas novelas, muchos showdowns. También ella empezó a sacar música y me encanta la música de ella. Esta es mi canción favorita. Ya lo me está subiendo el donkú. Vamos a las preguntas de Instagram. José Eduardo Música pregunta, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste de una parranda? ¿Puedes creer que yo nunca en mi vida he ido o he participado en una parranda full, full, full? Así que, espero que estas navidades puedo lograr hacer una. C Torres 28 pregunta, ¿cuándo vuelven los jackets azules? Creo que te refieres a los hoodies. A New Merge coming soon, al final de este mes. O sea que... Ay, te doy un sneaky peeking. Puff! Yeah, New Merge coming este mes. So, pendiente aquí en YouTube y en Johnster.com. Hoodie a Rikua. ¡Wepa! Ok, ella adoptó uno de los popis. ¿Qué es lo más que te gusta de la cultura puertorriqueña? ¿Cuál es tu lugar favorito en Puerto Rico? ¿Cómo te explico? Como que, literalmente, la cultura te invita con manos abiertas y con un abrazo caliente. ¿Qué es lo más que te gusta de la cultura puertorriqueña? Puertorriqueña, es eso. Me gustan las tradiciones puertorriqueñas. Me encanta la comida, obviamente. Ustedes saben eso. Y no sé, es que se vive en esta cultura. Se vive, se vive con ganas. Sí, en verdad que la cultura de aquí está a otro nivel. Ángel Javier Narváez pregunta, ¿cuál es tu película favorita? Cualquier película de Marvel. Bueno, no todas, pero la mayoría. Me encanta toda la serie de los Avengers. A mí me encantan todas las películas que son como que non-fiction. So, Marvel, DC movies, todo lo que tienen, superheros, badass, bitches, fighting, acción. Lo malo de mí es que a mí me encanta ver películas. Las disfruto un montón. Get into it. Pero se me olvidan. Se me olvidó la película y se me olvidó el nombre también. Victor Luis Arroyo pregunta, ¿Cómo las mantienes? El chicho de las pepas de aquí. Entrenando. Entreno cinco veces al día, al día, no. Cinco veces a la semana. Hago 50-50 entre pierna y upper body. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta. Sé como que ser fuerte acá arriba, como que tener mis músculos marcados. So, he tenido una rutina mucho más extensiva de upper body. Consistencia, disciplina y paciencia. Damiani pregunta, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti lograr en Puerto Rico? Emprender mi negocio local es algo que he tenido en mis metas. Por mucho, mucho tiempo. Es un proyecto que estoy bregando. Y he estado tratando de bregar por el último año y medio que he estado aquí en Puerto Rico. Pero cuando empecé a rescatar perros, como que mi vida se convirtió super chaotic. Y no me enfoque mucho en eso. Pero para eso vamos. Tublet pregunta, ¿Pueblo de Puerto Rico qué más te ha gustado? Esta pregunta la recibí por el devese. Me gustó mucho Naranjito. Putuado. Isabela. Rincón. Oh, ¿Cómo me olvidé Rincón? Rincón fue uno de mis pueblos favoritos. Y Cabo Rojo. Rosado. 6, 3, 1, 9. Pregunta, ¿Qué pasó con tu idea de comprar una casa en Puerto Rico? Long story y te lo cuento en otro video. Jocelyn. Preguntan, ¿Cómo te sientes? Me siento bien. No diría que me siento amazing, pero me siento mucho mejor de lo que me he sentido recientemente. Si me siguen ya saben que he bregado, he estado bregando con muchos episodios de ansiedades y depresión. Que no me gusta decir eso, pero en la realidad y me ha pasado últimamente mucho. Pero desde que tomé un break de rescatar, he podido como que just take time for myself. Y deal with muchas emociones que he tenido, muchas cosas personales, emocionales. Y I am trying to work through todo, poco a poco. Piri Echevarria pregunta, ¿Cómo es la situación de la cabana de puerto rico en Puerto Rico? ¿Es mejor? Saludos. En verdad que no. El problema no para. Es constante. Y it breaks my heart. It really breaks my heart. Los que rescatan y la gente que dan ese labor por los animales de Puerto Rico, de la calle. En verdad que ayuda, aporta el granito. Y por eso es que estoy en proceso de abrir el non-profit mío. Y hopefully pronto I will like come to light. Ok, recibí un par de preguntas sobre cuándo voy a volver a turistear la isla. Me gustaría volver otra vez el año que viene. Por las cosas que me han pasado últimamente y la ansiedad no he logrado poder hacer eso. Espero resumirlo en el 2023. Bueno, corillo. Espero que hayan disfrutado este super chill haciendo coquito conmigo, chateando, contestando tus preguntas. Si tienes otra preguntita, pregúntamela en los comments y la guardo para el próximo Q&A. Está subiendo ese don cun. O sea que, corillo. No te olviden que te quiero con cojones. Y te veré en el próximo video. Chequemos. No te veas. Es tu papá. Es tu papá. No te veas. Es tu papá. Ya. Hola, chiquita. No te veas. Es tu papá. mamá